Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía, hoy vengo con una nueva apuesta literaria, la novela In Germina o la Hija de Calamar, de Juan José Nieto, en edición a cargo de la ensayista y narradora colombiano-española Consuelo Triviño Anzola, publicada en la colección de letras hispánicas de la editorial Cátedra en marzo de 2024. La profesora e ensayista Triviño Anzola, residente en Madrid desde 1983 y vinculada al Instituto Cervantes desde 1997, es doctora en filología por la Universidad Complutense de Madrid y ha ejercido la docencia en universidades colombianas y españolas. Como novelista es autora de novelas como Prohibido salir a la calle, La semilla de la ira y Una isla en la luna, así como de un buen número de recopilaciones de cuentos, de la biografía José Martí, Amor de libertad y de varias obras de crítica literaria y de ensayo. ¿Y quién era el creador de esta novela, Juan José Nieto? Pues podríamos empezar diciendo que Juan José Nieto Gil ha sido el único presidente afrocolombiano, para más exactitud mulato, que ha tenido Colombia. Como sabemos la historia de Colombia está marcada por la diversidad que trajo al continente americano la llegada de los españoles y con ellos la de los esclavos traídos de África, cuya mezcla con quienes ya habitaban estas tierras dio origen a la afrocolombianidad, que a día de hoy roza el 10% de la población de Colombia. Nieto fue presidente de Colombia durante seis meses, entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861 y además como narrador fue autodidacta y el primer gran novelista que tuvo Colombia. En 1839 publicó La geografía de la provincia de Cartagena y en 1844 Ingermina o la hija de Calamar, Los Moriscos en 1845 y la novela epistolar Rosina o la prisión del castillo de Chagres en 1852. Y para honrar a su etnia Nieto fue el gran gestor de la abolición de la esclavitud en Colombia recién fundada la república. Estuvo preso y se exilió durante cinco años en Kingston, Jamaica y regresó a Cartagena en 1847 donde fundó el periódico La democracia, como una de sus muchas obras, en concreto esta novela Ingermina o la hija de Calamar, que se publicó en Jamaica durante su exilio. Estamos por tanto, como firma la ensayista y novelista Triviño Anzola, ante una de las primeras obras novelescas de Latinoamérica. Es una novela histórica ambientada en la época de la conquista y la colonia, como anuncia el título completo del libro Ingermina o la hija de Calamar. Novela histórica o recuerdos de la conquista, 1533 a 1537, con una breve noticia de los usos, costumbres y religión del pueblo de Calamar. Este largo título, este título completo, revela la fuente documental del autor. La novela es básicamente la historia de Alonso de Heredia, hermano del conquistador Pedro de Heredia, e Ingermina, una princesa india de la que Alonso se enamora y con la que se casa. Tras describir enfrentamientos con los indios e intrigas políticas entre los españoles, Ingermina concluye felizmente con la unión de la princesa Ingermina y Alonso. La novela se divide formalmente en dos partes, cada una de ocho capítulos, tal y como se publicó originalmente en Kingston, Jamaica. Como novela histórica, por tanto, se podría afirmar que Ingermina o la hija de Calamar comparte algunas o más bien muchas características de la novela de archivo. Tal y como advierte en el revelador ensayo preliminar de esta edición crítica de cátedra, la especialista Triviño Anzola, Ingermina confiere menos importancia a la historia de amor que a los hechos de la conquista que se narra. La intriga amorosa se integra en la historia de la nación y tiene como protagonistas en principio a la princesa indígena del pueblo de Calamar, Ingermina, y a un español, Alonso, el hermano del conquistador Pedro de Heredia. Con ello se fijan los orígenes de la nación idealizada, la que resultaría del mestizaje. Para cumplir con su propósito, Nieto Gil debe resolver distintas cuestiones como, por ejemplo, los límites de la nación, la composición racial y étnica de la Nueva Granada y, en particular, de la región del Caribe, además de dar por sentado el conocimiento de la lengua española por el total de la población. Para esta depurada edición de cátedra, la especialista Triviño Anzola ha realizado un cumplido y exhaustivo trabajo de investigación documental, exprimiendo al máximo sus conocimientos filológicos, como nos advierte en el apartado final de su esmerado ensayo preliminar. He revisado el texto de esa primera edición, corrigiendo los abundantes errores ortotipográficos que se debieron en mucho al desconocimiento que los cajistas de lengua inglesa tenían de la lengua española. Estamos sin duda ante la primera edición crítica, y académica de esta novela, obra capital, en las letras hispánicas, por tratarse de una de las primeras novelas hispanoamericanas. De ahí que esta edición crítica de cátedra viene sin duda a sellar un descuidado vacío literario de varios siglos. Y como cifre compendido, hasta aquí dicho, quedémonos con el comienzo del capítulo 2 de la segunda parte. La llegada del licenciado Francisco Vadillo fue precursora de las calamidades que habían de sobrevenir a los indios de Calamar y parcialidades inmediatas. Ambicioso de honores y riquezas, él había convertido su gobierno en un ramo de especulación, tanto más detestable cuanto que la ejercía en perjuicio de la humanidad. Y ayudado de su digno secretario Peralta, se quitó la máscara y empezó a obrar. De repente se reducen a prisión todos los indios de ambos sexos, dándose cumplimiento a esta orden con el auxilio de la tropa y diferentes destacamentos, comisionados con el mismo objeto a los pueblos cercanos, salieron inmediatamente. Consternados los naturales, no sabían qué esperar de semejante tropelía, y muy pocos tuvieron tiempo de huir precipitadamente para ocultarse en los montes. Con las partidas que llegaron tomadas en los lugares que habían sorprendido, se llenaron las prisiones, teniendo que destinar nuevas cárceles por no ser ya capaces las que había. Una escena de luto y llanto se siguió a esta primera catástrofe. Escogieronse de entre ellos todos los hombres y las mujeres más mozos y robustos, embarcándolos para ser enviados a la isla de Santo Domingo, unos a trabajar como esclavos en las posesiones de vadillo y otros a ser vendidos a su provecho en subasta pública. Día de desolación para los hijos de Calamar. Solo se oían los gemidos de tantos desgraciados, que lloraban cada uno un padre, un hijo o un hermano, y todos los apoyos de su vida, pues no quedaban más que viejos y niños abandonados. Solo el malvado vadillo y sus secuaces podían presenciar este cuadro sin estremecerse de horror. El obispo, conmovido por la suerte de tantos miserables y alarmado con el atroz procedimiento del licenciado, se acercó a este para interceder por sus ovejas. Ni la elocuencia cristiana del prelado ni las amenazas de censura que le fulminó bastaron para ablandar aquella alma feroz endurecida en la iniquidad, para que revocase su sentencia. Las infelices víctimas de la rapacidad de este monstruo salieron para su destino, con anticipación a las que debían seguirles muy de cerca. Aturdidos en el primer movimiento de confusión, cuando los esbirros en tropel ejecutaban el prendimiento ordenado por vadillo, Ingermina, acompañada de su madre y catarpa con su esposa, intentaron huir para sustraerse de la persecución que les amenazaba, como a sus otros conciendadanos. Pero una partida de soldados, que a la sazón pasaba conduciendo a algunos presos, les hizo desistir de tomar la calle para no ser agarrados en ella. Este temor los indujo a cerrar las puertas y ocultarse en su casa. Cada rumor que se acercaba les parecía el de los aprensores. En estas angustias pasaron hasta que cesó el tumulto y vieron que ninguno se dirigía a ellos, novedad que les llamó más la atención, cuando muchos salvaciles, oficiales y soldados los habían descubierto y nada les habían hecho. Muy ruidoso fue este acontecimiento para que no llegase a oídos de Alonso. Al saber tan inícua medida, su corazón sobresaltado tenía como cierto que su prometida fuese una de las víctimas envueltas en la catástrofe con toda su familia. En tal conflicto, ansiaba por obtener alguna noticia que lo tranquilizase o confirmase en sus temores, aumentándole nuevas penas. Y eso es todo por hoy. Desde la ciudad de la Alhambra, entre poesía y distopía, este que os habla, Jesús y Escas de nuevo, os invita a la lectura frutosófica de la novela Ingermina o la hija de Calamar, de Juan José Nieto, en edición a cargo de la ensayista y narradora colombiano-española Consuelo Triviño Anzola, publicada en la colección de letras hispánicas de la editorial Cátedra en marzo de 2024. Confío veros en próximas crónicas literarias que como siempre irán llegando pausada y apasionadamente. Muchas gracias por vuestra atención. Besos, abrazos, cantoñas, achuchones múltiples y boogie boogie.